...el sorteo, delegadas de Ale Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados por este su Canal 1. Ganadores, atentos, aquí está su número, 7, 7, 5, 8. Verifiquemos, 7, 7, 5, 8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad juega Saman de la Suerte. Feliz tarde.